América de Cali es uno de los equipos que siempre es protagonista en el mercado de fichajes. Este semestre ha sido un semestre típico para el cuadro de Escarlata debido a que no puede contratar nuevos jugadores por la sanción que se le impuso por haber contratado a Rafael Carrascal en su momento. O sea que América, como ustedes lo han notado, no ha sido protagonista en este mercado de fichajes con 5 o 6 hombres que llegan, con grandes figuras que supuestamente pueden arribar al cuadro de Escarlata. No se ha presentado eso en esta ocasión, pero a pesar de que América no ha sido protagonista en la llegada de jugadores ya tiene los que están los mismos que empezaron el semestre pasado y por supuesto los que ha podido traer que tenía jugadores en préstamo como es el caso de Juan David Pérez, como es el caso del lateral derecho Quiñones que es canterano de América, como es el caso del mismo jugador Kevin Andrade que estaba en el fútbol de Argentina y que nuevamente vuelve al cuadro Vallecobal. Solamente eso, digamos que ha podido traer América de Cali y el resto de la plantilla que ya conocemos. Pero en este mercado de fichajes, y siento en lo personal, que este es el momento en que América ha podido vender más jugadores que otras temporales. Sí, obviamente han salido jugadores importantes, pero en este mercado de fichajes, América se ha podido hacer un muy buen dinero. ¿Cuánto se ha hecho América con los tres jugadores que ha vendido en el último tiempo? Más adelante les voy a confirmar esta cifra y por supuesto que ha pasado con ese dinero porque ya han empezado a gastarse cierto porcentaje del ingreso que ha generado esas ventas y que se espera con lo que se ha recibido para el cuadro Escargata en el año 2023, donde seguramente el directivo y dirigentes de América de Cali, en cabeza del señor Julio Gómez, no van a tener excusa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en esta sección vamos a hablar de América de Cali, esta sección de noticias deportivas porque América de Cali, como lo decía en la introducción, siempre nos trae bastantes jugadores para firmar, pero esta oportunidad pues no ha sido ese caso y América pues solamente ha podido vender jugadores. Han vendido tres jugadores en lo que va de recorrido en este mercado de fichajes, el cuadro Escargata. Hace pocos días se hizo la confirmación de la venta de un jugador como lo es Pablo Ortiz, pero vamos a hacer el recuento de los tres jugadores que ha vendido, más faltaría por mencionar dos, y cuánto dinero le han dejado las ventas al cuadro americano. A finales del mes de junio, el club confirmó que Rafael Carrascal fue comprado por Cerro Porteño y Emerson Batalla por Talleres de Córdoba. Por el primer jugador ya mencionado, la cifra que se había manejado es de 685 mil dólares por el 70% de sus derechos. En cuanto a Emerson Batalla, fue el 60% de su pase y la cifra sería superior al millón de dólares. La venta más reciente ha sido la de Pablo Ortiz, la que mencionábamos hace instantes, al Mijitan de Dinamarca que comunicó que el jugador firmó contrato hasta el 2027, pero en este caso no se conocen los detalles en cuanto a porcentajes ni precios. Se habla extraoficialmente que fueron 600 mil dólares los que dio el equipo de Dinamarca por el jugador Pablo Ortiz, por lo que las tres ventas en total darían al menos una ganancia de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares serían las ganancias en el último tiempo por la venta de esos tres jugadores, Rafael Carrascal, Emerson Batalla y Pablo Ortiz, que han sido los jugadores de América de Cali que ha podido salir en este mercado de fichajes. 2 millones de dólares, que ha sido una cifra importante para pensar lo que va a ser el próximo semestre, el próximo año, porque obviamente ya muchos se han resignado a la plantilla que tiene América ahora, a lo que pueda ser Alexander Guimarães, pero obviamente ya se piensa en lo que va a ser el 2023 y con qué jugadores se va a poder contar, obviamente teniendo en cuenta esta cifra de 2 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra ya no está completa. ¿Por qué no está completa? Gran parte del porcentaje que se dio por Rafael Carrascal, habíamos hablado de que por este jugador se dio un total de 685 mil dólares, por el 70% de sus derechos, pues ha sido invertido en lo que es mejor la sede de Cascajal, que hoy tiene como nombre Gabriel Ochoa Uribe, en honor a uno de los técnicos más ganadores del fútbol profesional colombiano y que es ídolo del cuadro Escarlata. ¿Tiene excusa los dirigentes de América de Cali para armar una buena plantilla para el año 2023? Deja tu opinión en la caja de comentarios. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chau! ¡Gracias!